¿Qué es la educación de calidad? Una educación de calidad es primordial para transformar nuestra sociedad. Por eso vamos a trabajar, seguir invirtiendo en educación a través de infraestructura y tecnología en la provincia de Neuquén. Este año vamos a fortalecer todos nuestros vínculos hacia el desarrollo universitario en las localidades del interior. Como ustedes saben, hace tiempo que venimos trabajando en educación, desde cuando éramos realmente un territorio nacional donde había escuelas ranchos y esas fueron absolutamente erradicadas, como así también todo lo que significa la formación primaria, secundaria, universitaria en la provincia de Neuquén. Así que nosotros creemos verdaderamente que el futuro de cada uno de ustedes es realmente tener como prioridad a la educación. Este año en el presupuesto de 2023 vamos a invertir 11.500 millones de pesos destinados a nuevas escuelas, 22 establecimientos en la provincia, CEPEN, Institutos de Formación Docente, CER, Jardines, Escuelas Primarias y EPEP, que son las escuelas técnicas. Orientaremos el presupuesto del año 2024 a más escuelas técnicas y de formación profesional. Trabajaremos también en nuevas conectividades y que cada estudiante de la provincia de Neuquén tenga su dispositivo digital. Vamos a seguir trabajando en todo lo que es infraestructura, también todo lo que es el equipamiento de laboratorios, laboratorios de química, laboratorios de materiales, en todo aquello que es formación profesional, todo el equipamiento moderno que les permita competir en todo lo que significa hoy la industria moderna. Fortaleceremos la universidad en el interior de nuestra provincia a través de escuelas bimodales, perdón, de aulas bimodales. Hemos trabajado ya en un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, donde vamos a generar estas aulas bimodales. Estamos dotando en este momento de tecnología a la universidad. Después haremos las aulas receptoras en cada una de nuestras localidades del interior para que nuestros jóvenes, nuestros adultos, todos los estudiantes de la provincia de Neuquén que se quieran formar profesionalmente en una universidad tengan esa oportunidad y a través de los dispositivos digitales que vamos a ir entregando a los distintos estudiantes de la provincia de Neuquén vamos a también generar esa posibilidad de acceso a la educación superior sin tener que trasladarse a otra localidad. Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, no solo en infraestructura edilicia, de nuevos edificios, de aulas. Durante este año vamos a generar más de 126 remodelaciones en colegios de la provincia de Neuquén. Continuaremos incorporando aulas en el año 2024 y a eso le sumaremos infraestructura tecnológica. Generando conectividad en cada escuela, en cada instituto docente, en cada escuela técnica que tengamos en la provincia de Neuquén para que nuestros estudiantes, sin importar la edad que tengan tengan la forma de conectarse y tener accesibilidad en forma o vía digital con distintas localidades de la provincia para poder formarse en el lugar que ustedes nacieron o dijeron vivir. La inversión en infraestructura durante el año 2024 va a estar encaminada también a los centros de formación incorporando nuevas profesiones, nuevos oficios, nuevas herramientas para que puedan transformar su calidad de vida y que la educación sea la gran oportunidad a través de la cual ustedes se puedan desarrollar.